Bueno, muy bien, como les anuncié, al principio hoy tenemos un invitado más que especial, sobre todo porque muchos ya lo conocemos, hemos escuchado su música, sabemos quién es Gustavo Ecclesia, pero se fue, se fue de salto. Así que bueno, Gustavo, primero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Por favor, gracias a ustedes, para mí es un placer estar acá. Bueno, Gustavo, queremos un poquito que nos cuentes de vos. Estamos esperando un mazito con agua, que pase acá. Mi corista. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, la verdad que estábamos hablando un poquito fuera de cámara de su trayectoria, de dónde está ahora, porque bueno, nos va a contar un poquito dónde se fue, se fue en plena pandemia, que también la pandemia fue un momento de quiebre para muchos artistas, sobre todo. Así que bueno, contanos un poquito de vos. Sabemos que estás en salto, no sé si por unos días, por un tiempo, qué vas a hacer en nuestra ciudad, contanos. Bien, bueno, llegué hace cinco días acá a Argentina, nos vinimos directo para Salto esta vez, desde Irlanda nos vinimos, o sea, estamos viviendo en Dublín, que es la capital de Irlanda, de la República de Irlanda, hace ya unos, más de dos años. Así que nada, siempre una alegría volver al pueblo, volver a ver las caras conocidas, gente amiga, gente querida. Así que nada, vine porque voy a presentar mi álbum discográfico, mi nuevo álbum. Lo voy a presentar ahí en Capital Federal, el 16 de abril. Pero bueno, también esto, mucha conexión con Salto. Estamos viendo si sale también una combi para la presentación. Así que si quieren sumar... A ver, ¿a tiempo se llama? Se llama a tiempo y nada, está, bueno, Luna Monti, invitada en el disco, Juan Manuel Colombo, Juan Pileone, un equipazo. Va a abrir el show Luján Ricci, que es una cantante y compositora increíble. Y va a estar invitado Lucho Miloco, que es de Pim Pau, con el que tenemos un dúo que se llama Pucha, que va a ser nuestra primera presentación. O sea, voy a meter todo lo que estoy... Toda mi actualidad, digamos, musical. Y aprovechar también que, bueno, venimos una vez por año, entonces aprovechamos a ver a todos los amigos y amigas, ¿viste? A juntarnos, así que es una excusa para vernos y pasarla bien. Bueno, Gustavo, esto que decís, ¿no? Digo, estás en Dublín, en Irlanda. ¿Cómo es la vida ahí? Bueno, es... ¿Te cambió mucho con respecto a lo que es alto? Bueno, yo estaba allá, vivía en La Plata cuando me fui a estudiar. Estuve tres años en La Plata y después me fui a Buenos Aires. Hacía como diez años que vivía en Capital. Ya estaba un poco aporteñado, acostumbrado, creía. Yo al ritmo de Buenos Aires. Y de repente cuando fui a Dublín, me encontré una conexión muy parecida a la que vivía acá en Salto, en mi infancia. O sea, ver a mis chicos jugar así como súper tranquilos. Allá hay muchos parques, mucho verde. Entonces salíamos a... Salimos ahora, ¿no? A pasear, así a jugar. Y como que eso me conectó a mí de vuelta con la tierra, con andar jugando con los árboles, con la pelota. Y nada, de hecho el año pasado cuando volvimos a Capital dije, ¡Uy, qué locura! Y como yo me había acostumbrado. Y al tercer o cuarto día ya estaba de vuelta, ¿no? En la locura ahí, súper acostumbrado. Pero Buenos Aires tiene una intensidad que es difícil a veces de soportar. Y me volví a reconectar con eso y dije, ¡Uy, me encanta la vida tranquila! Porque Dublín, a pesar de ser la capital de Irlanda, es una ciudad, salvo en el centro y en algunos horarios, que es súper tranquila. Claro. Súper tranquila. Nosotros estamos cerquita del mar ahí. O sea, que también es muy bello. El paisaje de Dublín es súper lindo. Paisaje natural y el paisaje urbano también, porque tiene construcciones súper antiguas. Te contaba que tiene muchos pubs, que es súper característico. Hay Temple Bar, que es como la zona central donde se hace San Patricio. San Patricio viene de allá. Y además que Irlanda, que tiene mucha conexión con esta zona de Salto y la zona de Suipache y Mercedes, porque se han venido muchísimos irlandeses. Argentina es el tercer país, o sea, es el primer país no habla inglesa en recibir la inmigración irlandesa. Entonces, nada, yo me fui enterando, digamos, de a poco. Pero bueno, de hecho hay muchos apellidos acá irlandeses. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Por qué elegiste Dublín? ¿Por qué te fuiste a este lugar específicamente? ¿Cómo fue este cambio de donde vos estabas con tu familia a instalarte en Dublín? ¿Hay aperturas a los artistas donde vos estás? Bueno, mirá, fue un proceso bastante largo. Es una decisión que nos llevó un tiempo tomarla y que nos llevó un tiempo desarrollarla también, porque nos movíamos con la familia. De hecho, nació mi segundo hijo en el transcurso, digamos, de que estábamos por irnos. Así que nos llevó bastante tiempo. Nos mudamos justo en medio de la pandemia, que fue también un momento bastante particular. Pero bueno, mi mujer es argentina e irlandesa. O sea, su bisabuela era irlandesa, venía de Irlanda. Entonces nosotros viajábamos todos los años para allá, visitar a mis suegros que viven allá y mi cuñada que está allá. Entonces, nada, empezamos a ver, dijimos, bueno, a vivir la experiencia también de cambiar un poco de aire, de lugar. Y ya que teníamos la posibilidad, digamos, de vivir la experiencia, ver cómo es. Absolutamente. Yo pensaba también que mi música podía andar bien allá en Europa. De hecho, el disco que estoy sacando ahora tiene como un perfil de canciones, pero con algo de jazz, así canciones súper, súper tranquilas. Y bueno, y así fue. O sea, la verdad que nos instalamos. O sea, el primer año estuvo todo más o menos cerrado por la pandemia. Pero cuando se empezó a abrir, esto que decía, o sea, Irlanda es un país muy musical, pero la oferta musical, o sea, tiene mucha oferta. Vos das a cualquier pub y están tocando en vivo. Siempre hay música en vivo. Pero tiene poca variedad, digamos. Lo que hay es rock pop en inglés, rock británico, rock irlandés y pop y música tradicional irish. Que hay muchísimo de eso. Que es, bueno, hay lugares, que sé yo, como las tanguerías de acá, ¿no? Claro. De Buenos Aires. Que uno va y tenés la tanguería. Pero hay poca oferta fuera de ese espectro, ¿no? Entonces, nada, yo al principio lo veía como algo, como una falencia, digamos, algo más. Después dije, bueno, acá está mi oportunidad. Así que empecé a organizar cosas. De hecho, estoy organizando una peña folclórica mensual. Muy bien. Que está, la verdad, que se está llenando. Hace muy poquito salió una nota en el diario La Nación, de acá, sobre la peña. O sea, que estás haciendo peñas allá. Estoy haciendo peñas allá y que son increíbles. Ahí se pueden fijar, se llama folclore en Irlanda. Y nosotros siempre marcamos un poco los argentinos, ¿no? Nuestra identidad. Y aparte que el ambiente de peña a mí me encanta, que es súper familiar, súper tranquilo. Y también cuando uno emigra, es difícil encontrarse gente, hacerse amigos. Y creo que la peña tiene eso, digamos, para poder encontrarte con gente que tiene más o menos los mismos gustos. Exacto. Y que podés compartir. Así que, bueno, vienen argentinos, obviamente, pero vienen latinoamericanos de todos lados, españoles, vienen israelitas, rusos, irlandeses. Irlandeses, alemanes, de todos lados, franceses. Me encanta. Me encanta esa mezcla, ¿no? Esa mezcla cultural también que se debe generar en estos espacios. Exacto. Yo quiero, perdón, que sea como una movida cultural y hacemos clases de chacarera. Así que le enseñamos a bailar chacarera a todos. Es súper divertido. La gente se engancha muchísimo. Después, bueno, choripán, empanadas, vino tinto, Mendoza y Fernet. No, me encanta, me encanta. Bueno, me encanta esto, ¿no? Que los argentinos tenemos esa capacidad de demostrar quiénes somos, no importa dónde estemos, no importa en qué país nos movamos, sino que dejamos un poco de nuestra identidad. Y hablando de peñas, estuviste en la peña de Ariel. Sí, estuve ahí, bueno. La peña de Ariel con Jaime Torres. Con Jaime Torres. Impresionante. Hace unos años tuve el honor de ser el cantante de la orquesta folclórica de Jaime Torres en todas sus últimas presentaciones y sus últimas giras. Nada, regalos de la música y de la vida musical. Ahí tenemos algo, ¿eh? Mirá, Reñones, justo hasta ahora nos viene genial. Pero bueno, viernes de parrilla con Ariel y ahí estuvo Gustavo Ecclesia. La verdad que ahí tenemos. Escuchamos un poquito. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! En una palma, flecha y dolor Anda perdido el indio sol No haya el amor en la tormenta Y la soledad, como un pedregal Se queda con todo en la sabana Bueno, obviamente podríamos seguir escuchando Te gustaba obviamente toda la tarde Pero bueno, nos encanta ¿Qué significó para vos estar allí? Bueno, no solamente en La Peña Sino con Jaime Torres Bueno, la verdad que para mí es muchísimo O sea, un día me llama Yo soy amigo de Tute Que es un gran dibujante El hijo de, un humorista gráfico Hijo de Caloy Y él compuso esta Jaime tenía esta melodía De esta canción Y le dio a Tute para que le haga una letra Y así llegué yo a Jaime Tute me pidió que yo le haga un demo de esta canción Porque estaba por grabar su disco Y se lo mostró a Jaime Y a Elba, que es su mujer Y toda la familia Y dijeron ¿Y este chico? No sé qué ¿Quién es? Entonces resulta que un día me llama por teléfono Jaime Torres O sea, yo estaba en el trabajo En mi orquesta donde tocaba Y de repente, hola, sí Hola, habla Jaime Torres ¿Qué? ¿Cómo hablas? Así, con esa humildad Digamos, de llamarme por teléfono Y de invitarme A que cantemos en vivo En una presentación en teatro En Capital Esta versión de Sabana Esperanzada Que de hecho va a estar ahora En el 16 de abril Va a estar como parte del set list Nada, y un día me encuentro, bueno Ensayando en su casa Con él Con Vitillo Ábalos también Uno de los hermanos Ábalos De repente Nada, que viste Como en el fútbol Yo digo Hago las analogías futboleras Que parás la pelota Y te das cuenta Que estás con gente Que yo de chico O sea, que soñaba con ellos Y que son referentes indiscutibles Para cualquier músico Entonces, nada Tener la posibilidad De poder compartir con ellos De aprender ahí a su lado De ver cómo viven la música Para mí es un regalo O sea, he tenido la suerte De estar con muchas personas así Que admiro Y que han sido referentes para mí Y que a lo largo del tiempo Me ha tocado compartir escenarios Y compartir reuniones Y demás Exacto Gustavo, ¿con qué edad Empezaste vos en la música? Incursionar en la música ¿Siempre fue este género? ¿El que tocaste? ¿Cambiaste de género en algún momento? Bueno, yo vengo más del palo así folclórico Empecé con el folclore Ponele que empecé Los actos de acá De la escuela San José Después seguía los actos De las escuelas Tocando, ¿no? Y después cuando se hizo La asociación de músicos Y cantores Ayer en la calle Moreno Ahí fueron como mis primeras actuaciones Fuera del ámbito escolar Claro Y más para el público Y después empezamos con mi hermano Yo siempre tuve grupos Y nada Muy activo Con muchas cosas Y más que nada Sí Como en el ambiente folclórico Claro Después Empecé a componer Y cuando empecé a componer Empezaron a surgir cosas De que yo había escuchado En mi infancia En mi adolescencia Que yo escuchaba cumbia Empezaba escuchando Antonio Río La nueva luna Entonces de repente Componiendo Me salía una cumbia O me salía una canción Más romántica Más bolero Pero al principio Como que yo me quería Mantenerme en el folclore Y después dije No, esto es parte de mi esencia Digamos De lo que uno escuchó Y entonces Nada La verdad que Mis dos discos Mi primer disco Tiene un son Una cumbia Una chacarera Un gato Una canción mexicana O sea Como que Es súper variado Que tiene que ver claro Y en este disco Sigue un poco esa línea Tiene una rumba Tiene un bolero Tiene Bueno Me animé a grabar Una versión de Mariposa Técnicolor De Fito Paez La primera vez que grabo Que grabo Una canción Que no es propia Digamos En mi álbum Y Y la hice además Como en el formato Así típico De la llanura pampiana Que es el tipo Del gaucho Con su guitarra ¿No? La guitarra y voz Solamente Con un Yo digo que es una versión Milonguera De este clásico Del rock Así que Esa va a ser la primera canción Que va a salir ahí En las redes Pero este disco Que se grabó en vivo Pero lo grabamos en vivo En un estudio Pero todos en la misma sala Vamos a hacer al revés O sea a mí me gusta ir un poco Medio contra la corriente Y lo vamos a escuchar primero ahí En la presentación De este 16 de abril Y después va a empezar a salir Por las plataformas Por Spotify, YouTube iTunes Y todo lo demás Pero un poco al revés Viste que uno siempre Ahora está escuchando Todo el tiempo Y la pantalla Y todo eso Salir un poco De ese formato Y volver al cara a cara Y al encuentro Y aprovechar también Que nos podemos volver a encontrar ¿No? Que creo que Esto que decías La pandemia Como que nos cambió También un poco La cabeza a todos Y nos hizo valorar cosas Como el encuentro Y poder abrazarte Poder encontrarte con gente Yo he hablado muchas veces Sobre todo Bueno Con artistas locales Que bueno Que es como bien decíamos Al principio ¿No? La pandemia fue Como un momento de quiebre Sobre todo Para los artistas Cuando ellos volvieron O tuvieron la oportunidad De nuevo De encontrarse Con el público De pisar de nuevo Un escenario De no hacerlo por streaming O de no hacerlo A través de una pantalla Parecía que se valoraba Muchísimo más Tanto el público Valorábamos a los artistas Verlos ahí Estar con ellos Y tal vez Tenerlos más cerca Y tenerlos cara a cara Tenerlos en persona Como los artistas ¿No? Darse cuenta Esta necesidad Que tienen de alguna forma Del público Del aplauso ahí Es un ida y vuelta De la interacción Con el otro Es un ida y vuelta Todo el tiempo Y no es lo mismo Hacer una reacción ¿Viste? Un corazoncito Que te mandan ahí Claro Por internet Que también Tiene sus pros Obviamente Te puede escuchar gente Que está lejos Y en ese sentido Está bueno Pero Pero bueno Este disco También Yo como quise volver Un poco Nosotros grabamos En vivo el disco O sea No tiene edición No tiene photoshop Digamos De la música Viste que uno está Acostumbrado hoy A ver caras perfectas A escuchar la música Súper recontrafinada Este disco Este disco es súper real El autotune Es algo muy criticado El autotune Muy criticado Si está bien usado Pero es una herramienta Más Es una herramienta Más Eso Que tiene el artista Y si está bien usado Y no se abusa Como toda herramienta O sea Si se abusa De una herramienta Nada Puede llegar a ser perjudicial Pero si Es una realidad Que estamos muy acostumbrados A escuchar sonidos Súper procesados Y recontra Yo digo photoshopeados Para hacer una cosa Como las caras Viste Uno ve una cara En la revista Y después lo ve en vivo Y decís Ah Bueno Esto es tal cual Se grabó Y así lo queremos dejar Como se grababa En las viejas épocas O sea Ensayamos un año Para llegar dos días Al estudio Y grabar en vivo Tal cual está Sin edición Sin nada Así que así va a salir Bueno Pero no va a haber Presentación en salto Entonces No va a haber Presentación en salto Pero estamos armando Contanos un poquito Entonces De esto Sí, estamos armando Si juntamos gente Que ya hay varios interesados Obvio De ir en una combi Para allá Así que me pueden escribir Ahí por las redes Sí ¿Cómo fue? Gus Eclesia Gus Eclesia Por Instagram En Instagram En Gustavo Eclesia En YouTube En Facebook O sea Ahí siempre respondo yo Así que Bien Gus Eclesia Si están interesados en viajar Es el domingo 16 de abril Estamos viendo ahí Bueno Tema de lugares Y eso Y me van preguntando Voy armando una lista Perfecto ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en el CAF Que es Club Atlético Fernández Fierro Que es la sede De una orquesta De tango Conocida Que se llama La Fernández Fierro Es una sala Es una sala súper Súper conocida En capital Con un sonido Y una técnica Que están buenísimos Así que En el pleno En pleno corazón Del abasto O sea Pleno centro También ahí De centro geográfico ¿No? De capital federal Súper fácil De llegar Y todo Así que nada Bueno eso Con Luna Monti Invitada Que es una de mis Ídolas Así que Juan Macolombo Lucho Que te decía Yo estoy Cuarteto de cuerda Va a ver un cuarteto de cuerda O sea Va a estar súper 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 Estamos tirando todo ahí La casa por la ventana Total Así me gusta Así me gusta Bueno ¿Hasta cuándo vas a estar En nuestra ciudad? Y voy a estar Hasta fin de mes Un poco Sí 24 por ahí Así que Nos estamos viendo Acá por las calles Absolutamente Te cruzamos caminando Dos por tres Bueno Reiteramos entonces Todos los que estén interesados En ser parte De esta peña Y ver a Gustavo Ecclesia Junto obviamente Con todo un equipazo Y bueno Y este show impresionante Que está bueno Aprovecharlo Porque viene una vez al año Una vez al año Viene Gustavo Ecclesia Así que 16 de abril Entonces Contáctense Con él A través de sus redes sociales Gust Ecclesia En Instagram En Facebook Contesta enseguida Así bueno Se puede armar allí ¿No? Una comunidad Una combi Sí Y nos vamos todos Porque era la idea Un poco hacerlo acá Pero bueno No me da el tiempo No da tampoco Para atraer a los invitados O sea También a mí la idea Me gustaba Si lo hacemos Es hacerlo con todo Y hacerlos viajar a todos Es difícil Entonces bueno Más fácil armar un viaje Desde acá Vamos Ven el show Volvemos Así que Vamos a ver Bueno Bueno me encanta Me encanta Gustavo Obviamente queremos Seguir escuchándote Seguramente vamos a seguir Compartiendo Diferentes fragmentos De su música Bueno y Vamos a poder escuchar A través de Spotify O algún otro Tipo de plataforma Después de tu presentación Sí ya está mi primer álbum ahí Y después vamos a ir sacando Una canción por mes Más o menos O sea como sencillo Pienso sacarnos Pienso sacar todos juntas Y Y sí Van a ir escuchándolo Así que bueno Los que tengan Spotify Y todo eso Ya se pueden ir sumando Total A mi perfil Muy bien Muy bien Todos entonces Los que tenemos Spotify Podemos unirnos al perfil De Gus Eclesia Que seguramente Bueno figura igual Así que Bueno Todos a escuchar a Gustavo Obviamente Todos ya lo hemos escuchado Varias veces Te felicitamos Por tu carrera Por este Yo creo que también Es todo una hazaña Y el valor No solamente de ir Con tu música Además de mudarte Tan lejos De seguir representando A los argentinos Y nuestra identidad Donde estés Así que la verdad Que te felicitamos por eso Y felicitamos también a vos Y a toda tu familia Que es la que te acompaña Sin ello Sería muy difícil No, ni hablar Así que Me están mirando Mis hijos ahí Amador y Puma Así que les mando Un saludito a los dos Ahí está Un beso enorme Gracias a la familia De Gustavo Un beso enorme A los chicos Gustavo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno Reiteremos entonces 16 de abril Todos a ver a Gustavo Iglesia Contáctense con él A través de las redes sociales Para hacer este viajecito Y obviamente Pasarla más que bien Gracias Gustavo Gracias a ustedes Por favor Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida